Hoy quiero enseñarles cómo se prepara un endulzamiento para atraer una persona. Voy a empezar por presentarles los elementos que tengo aquí. Esto es azúcar, que no puede faltar el azúcar. Lo que tengo acá es miel de abeja, la tengo acá empacadita, es miel de abeja. Esto es incienso de canela, que no puede faltar, que aquí lo tengo. Es más, voy a prenderlo. Esta vez es como para que dé más concentración, dé más fuerza a la operación. Vamos a prender. Prendemos el incienso. Listo. Bueno. Ambientamos el sitio con canela para que traiga buenas vibras, buena energía, que traiga prosperidad, abundancia, amor. La ponemos acá. Ustedes saben que en la cocina se encuentra todo. No hay nada que comprar, no hay nada que buscar diferente, porque la verdad todo lo tenemos en la cocina. Este es un tarro vacío, el que vamos a utilizar para el endulzamiento, con tal es que tenga tapa, sea un de vidrio bien organizadito. Esto es loción. Estos son clavos. Ya les voy a decir para qué es. Y esta es una vela. Una vela doble poder. ¿Sí? Vea. Aquí están los dos. Los dos enamorados, por si van a hacer una operación de enamoramiento. Endulzamiento. Trae también la oración al pensamiento. Importante la oración. Bueno, empecemos. Comienzo por decir que, primero que todo, debes de hacerlo por la mañana. Es bueno hacerlo por la mañana, ¿sí? Porque por la mañana hay buena energía, está saliendo el sol. Ahí es donde está toda la energía concentrada, por la mañana. Pero antes de eso, debes de levantarse, organizarse, ponerse bien bonita o bien bonito, ponerse una ropa de un color que corresponda a la operación que vaya a hacer. Si es para el amor, está bien bonito, echarse una loción dulce. Claro, porque uno tiene que hacer las cosas y vestirse a corto de lo que va a hacer. ¿Sí? Y estar contenta, animada y con buena energía y buena actitud. Tampoco puede estar dudando de que sí, que no, si va a funcionar, no va a funcionar, será que sí, será que nada. Porque automáticamente se anula, automáticamente se anula el proceso. Bueno, vamos a hacerlo algo rápido. Supongamos, esta es una foto, yo les muestro. Bueno, ustedes pueden descargar, si quieren poner una foto, está bien. Pero yo voy a decir algo. Una foto es buena que no sea pixeleada. De por sí las fotos que están en internet son pixeleadas, o sea que no funcionan casi. Lo mejor son fotos recientes. Fotos recientes que no sean pixeleadas, funciona muy bueno. Bueno, entonces comencemos con el endulzamiento. Recuerden que el endulzamiento funciona para, por ejemplo, para amansar un hijo que sea bien bravo. Por ejemplo, para atraer a una persona, la persona que a usted le guste. Pero recuerden que tiene que haber un sentimiento, tiene que haber amor en esa otra persona. ¿Sí? Un gusto. Porque si no hay gusto, no hay un sentimiento y amor, un sentimiento de atracción por la otra persona, no hay nada. ¿Sí? No hay nada, no haga esto, que va a perder el tiempo y va a perder el trabajo. No lo haga. ¿Listo? Tiene que ser que la otra persona sienta algo por usted. Lo quiera, lo ame. Y por ciertas circunstancias, X y Y motivos, está algo alejada de ustedes. Se están alejando porque pelearon, porque hay ciertas diferencias, porque están distanciados, están fríos. Bueno, muchas razones que se hacen estas cosas. Muy buenas para pareja también, por lo que acabo de decir. A veces uno pelea con la pareja y se distancia un poquito, se pone frío. Otras veces la pareja empieza a llegar tarde, ya se pone rabioso, le da rabia por todo. Ya no es la misma persona. Entonces, este ritual lo podemos hacer en esas circunstancias. Para que esa persona vuelva otra vez al punto donde estaba. Sea otra vez amoroso, cariñoso, sea ardiente, apasionante. Todas esas cosas del amor. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos. Este es un ejemplo que yo pongo acá. ¿Listo? Este es un ejemplo. Recuerden que una foto no puede estar pixeleada. No, porque es que pierde toda la magia. Tampoco que sea antigua. Sea reciente. Entonces, ya que estamos cargados de energía, lo que hacemos es... El incienso de canela. Visualizando que estamos atrayendo a esa persona. Luego la magnetizamos con nuestra energía. La magnetizamos. Y me cayó aquí él. Bueno. Yo organizo acá. Bueno, la magnetizamos. Así es como magnetizamos. Le damos nuestra energía. Le damos nuestro poder. También funciona para amansar enemigos. Si usted de pronto tiene un enemigo, ¿sí? Y lo desea amansar porque le conviene tenerlo mansito, le recomiendo que haga esto. Lo magnetizamos. Lo magnetiza, ¿sí? Ya usted... Cuando esté haciendo así, visualiza, cierra los ojos. Visualiza que estás atrayendo a esa persona. Que estás al lado suyo. Siempre en tiempo presente. Nunca que voy a estar con el nubo. No vas a estar con el nubo. Estás en ese momento, ¿sí? En tiempo presente. Siempre. Aquí tengo un papel blanco. Aquí le podemos escribir. Serás... Es bueno un lapicero rojo. Tinta roja. Pero yo tengo azul. Entonces vamos a hacerlo. Lo que importa es la energía. Bueno. Mi amarás. Ya como que no escribe. No. Yo no tengo un cuaderno. Lo pongo acá. Le ponemos lo que nosotros queramos aquí, ¿sí? Me amarás. Bueno. No se ve muy bien, pero lo que importa es la energía que le ponga la intención. Vendrás a mí. Manso. Es mansa. Y humilde. Bueno. Listo. Si nosotros queremos la doblamos, pero no la voy a doblar. Yo la necesito así. Aquí si queremos le copiamos más cositas. Lo que nosotros queramos. Recuerde que esto es... Usted sabe que la magia es lo que salga en nuestro corazón. Pero yo la necesito así. Dependiendo por lo que quieras. Esa es para atraer a alguien. O para amansar. También debe tener presente una oración. Una oración de... Por ejemplo, de San Marcos de León. Del pensamiento. Oración ven a mí. Muy buenas. Entonces, empecemos. Echamos azúcar. Que no puede faltar. Bueno. Ahí. Luego. Vamos a sacar esto de aquí. Y 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 aquí. A la derecha. Hacemos unos giros a la derecha. Y. Voy a poner esto acá mientras tinto. Le echamos canela. Dándole la energía a estos productos. ¿Listo? Tenemos que darle la energía. La potencia. Lo ponemos acá. Esta es mi loción personal. Usted puede utilizar la loción personal. Y echarle. Pero ahorita le he hecho. Entonces. Tapamos. Listo. Quedó revuelta. Y hacemos lo siguiente. Ahorita sí. Cogemos la loción personal. Esto se hace. Y le echamos aquí así. Listo. Breguemos. Echamosle por el lado de la foto. Listo. Le echamos por el lado de la letra. Se va a borrar. Porque la loción tiene alcohol. Y. Visualizando que va. Que la tenemos a nuestro lado. Listo. Huele rico. Bueno. Después de esto. Esto es miel. Hacemos lo siguiente. Esta miel. Si es muy brava. Y está alejada. Le damos miel por acá. Y decimos. Yo te amanzo. Voy a hacer la oración de San Marcos de León. Yo te amanzo. Con el poder de San Marcos de León. Te indulso. Te indulso. Para que regreses a mí mansa y humilde. Llena de pasión. De amor. Ya a usted. Se le ocurren más palabras. Bueno. Listo. Hacemos lo siguiente. Preferiblemente. Que quede así. Ya quiero que me quede así. Voy a echarle más azúcar. Un poquito. canela recuerde que esto lo hacemos un día viernes por la mañana en fase de luna creciente o plenilunio y lo revolvemos, yo lo voy a revolver con esto porque la verdad no tengo más con qué revolverlo bueno le voy a echar una astillita de canela para la esencia, que no se pierda la esencia mejor dicho esto queda potente, esto queda mejor dicho con un poder extraordinario bueno lo tapamos bien tapadito pero antes voy a echarle unos clavitos de olor esto es dulce, echarle uno dos y tres mejor dicho, recuerde que para poder hacer esto y le funcione la otra persona tiene que tener un sentimiento por usted es decir, si no te quiere, si no te ama es inútil que lo haga porque esto es un endulzamiento digamos que esto es un impulso entonces vea si es posible tapamos y echamos, yo porque no tengo más azúcar pero lo ideal sería tapar todo el tarro con azúcar ¿listo? hasta aquí pero esta es la presentación ¿por qué así? porque cada que nosotros esto se mete en una bolsa negra y lo guardamos en un punto donde nadie lo esté mirando y donde nadie lo vaya a tocar porque él pierde toda la magia, pierde toda la esencia, toda la energía ¿por qué razón? porque ha sido interrumpida por otra persona con otras intenciones entonces tiene que guardarse en un lugar que nadie lo vea en una bolsita negra, en un punto donde usted solo sepa y sacalo cuando usted lo saque lo coge así y visualiza ¿sí? se carga usted energía positiva, energía de amor de prosperidad y abundancia y visualiza que tiene esa persona a su lado la mira y la visualiza que tiene esa persona a su lado de verdad esto es muy sencillo recuerden, luna creciente, luna llena para poder que haga más efecto ¿listo? pero antes de taparlo voy a hacer algo esto es incienso de canela para que llegue más rápido lo hacemos en horas de la mañana como ya he dicho y lo tapamos que no se nos vaya esa esencia mejor dicho esto queda irresistible esa persona viene buscándote llena de amor de pasión de locura desenfrenada desenfrenada listo, recordemos que el tarro es bueno que llegue hasta aquí lleno de azúcar pero para esta presentación lo estoy haciendo hasta ahí porque no tengo más azúcar recuerde utilizar una oración de San Marcos San Marcos de León una oración del pensamiento una oración de dominio cada que usted lo puedes en luna llena luna creciente lo saca y visualizas toda esa energía que está a su lado y le hace la oración y lo alumbras con una vela de color rojo o color rosado claro que también venden velas especiales con esto es una vela de pareja doble poder también rosado y rojo de doble poder la puede encender trae la oración hace la oración con mucha fe y ya sabe que la limpia la purifica y ya está lista para utilizarla listo bueno bueno suscríbase al canal a la página Plan Curati Secretos de la Naturaleza la esencia que llega al alma 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 que llega al alma